Jóvenes, ¿cómo están? En esta lección vamos a estar aprendiendo lo que son los diodos, qué es lo que hacen, cómo medirlos y su aspecto físico. Así que, acompáñenos. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí con otra clase, otro día para aprender un poquito más de esto de las reparaciones de placas. Estamos haciendo un minicurso básico para todos aquellos que están comenzando. En esta lección vamos a estar hablando del diodo. ¿Quién es el diodo? ¿Cómo lo vamos a estar midiendo? ¿Cuándo falla? ¿Cómo saber? Y todo eso. Para comenzar hablando del diodo, vamos a ver primero lo que es su símbolo. El símbolo del diodo va a ser algo parecido a esto. El diodo, la letra con la que se representa, va a ser la letra D. Y el diodo va a tener dos partes. La positiva se va a llamar ánodo y la negativa se va a llamar cátodo. Si nosotros pasamos a lo que es el esquemático, si nosotros pasamos al esquemático, vamos a ver por acá que acá tenemos un diodo. Este sería su símbolo. Tenemos la letra D y tenemos dos partes. Una sería ánodo y otra sería el cátodo. Por lo regular, el lado cátodo de los diodos está siempre, vamos a ver, siempre una rayita. Entonces, ya aprendimos el símbolo, ya aprendimos la letra y aprendimos las partes. Pero, ¿qué es lo que hace el diodo? ¿Para qué me sirve un diodo? La teoría del diodo es que nos dice que sólo permite el paso de la corriente a un solo sentido. Entonces, si vemos acá en su símbolo, el diodo sólo permite el paso de la corriente de ánodo a cátodo. ¿Ok? El diodo sólo permite el paso de la corriente a un solo sentido. Ahora, si nosotros quisiéramos invertir la polaridad y mandar de cátodo a ánodo corriente, el diodo tiene una barrera aquí. Por lo tanto, no deja el paso de la corriente de cátodo a ánodo. O sea, del negativo al positivo, él no conduce. Él conduce de positivo a negativo. Pero, ¿para qué yo necesito eso? ¿Para qué un diodo me puede funcionar? Vamos a hacer acá el dibujo de un circuito bastante sencillo. Imaginémonos que yo tengo un diodo acá y por acá es la entrada a un circuito. Este es el circuito, esta es mi entrada. Y acá tenemos la salida. Y la salida acá, yo tengo una resistencia y tengo un LED. ¿Ok? Ahorita sólo vamos a escribir la palabra LED. Por acá nosotros tenemos lo que es GND, que en este caso sería tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un diodo? Como volvemos a la teoría, dice que él permite el paso de la corriente a un solo sentido. Por aquí yo tengo más y por aquí yo tengo negativo. ¿Verdad? Entonces, lo que esto hace es de que la corriente puede circular libremente de acá para acá, alimentar mi LED, hacerla funcionar mi LED y la corriente sigue su camino hasta cerrar el circuito. ¿Ok? Eso es un diodo funcionando. Ahí el diodo todo está bien. Pero, si por alguna razón existe una inversión de la polaridad y yo conecto el positivo en el negativo, ¿qué es lo que hace el diodo? Si yo llegara a hacer eso, lo que hace el diodo es que si yo conectara, en este caso acá, el positivo, toda la corriente que viene acá, va a proteger mi diodo. ¿Ok? Mi diodo va a proteger ¿a quién? Al circuito. Entonces, los diodos los vamos a ver siempre. Están ahí de protección para el circuito por alguna sobrecarga o por alguna inversión. El diodo se protege y el diodo es el que se sacrifica antes que se dañe el circuito. Entonces, para eso están los diodos ahí. Están protegiendo un circuito, ya que solo permiten el paso de la corriente a un solo sentido y en caso de haber una inversión de la polaridad, el diodo bloquea ese paso y ahí nada pasó. Ahora que ya sabemos qué hace el diodo, las partes del diodo, vamos a ver su aspecto físico. Vamos a pasar acá al microscopio y vamos a ver, por acá tenemos a un diodo. Esta es la forma como lo vamos a ver en los dispositivos Apple. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, el diodo tiene una rayita. ¿Ok? Ese sería nuestro cátodo y de este lado sería nuestro ano. Pero el diodo deja pasar esa corriente, pero no todo es gratis. El diodo va a cobrar un peaje. Él nos va a dejar pasar, pero nos va a decir, mire, yo consumo tanto, entonces me tienen que pagar a mí para que yo deje circular esa corriente. Entonces, si volvemos al dibujo aquí que hicimos, si yo tuviera por acá, por ejemplo, una batería positivo y negativo y esta batería es de 3 voltios y yo mi LED por acá tiene que encender con 3 voltios y yo tengo un diodo acá. O sea, dependiendo el tipo de diodo que tengamos, porque vamos a tener diodos rectificadores, diodos LED y diodos Chotli, diodos Zener, que eso lo vamos a ver en un video más adelante. Entonces, dependiendo el tipo de diodo que es, ese va a cobrar un peaje. Imaginémonos que acá tenemos un diodo rectificador, él va a cobrar 0.7 milivolts, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que acá en la entrada yo tengo 3 voltios, pero en su salida voy a tener 2.3 voltios. Por lo tanto, 2.3 voltios van a ir a alimentar mi LED y mi LED no va a prender porque mi LED prende con 3 voltios. Entonces, esta matemática ya lo hicieron los ingenieros, solo se los explico, porque a la hora de que hagamos un circuito nosotros sí tenemos que saber qué diodo estamos poniendo para saber qué tipo de consumo va a tener, para saber qué tipo de alimentación le tenemos que poner. En este caso, si sabemos que mi LED prende con 3 voltios y tengo un diodo rectificador que consume 0.7, entonces yo tengo que poner una fuente de 3.7 voltios para que cuando consumas en su salida tenga nada más 3 voltios. Espero me entiendan esto. Pero ahora, ¿cómo vamos a medir un diodo? ¿Cómo vamos a hacer para medir un diodo? El diodo vamos a pasar por acá y vamos a empezar a hacer un par de prácticas. Vamos a poner nuestro multímetro en escala de diodo y vamos a colocar nuestras puntas. La positiva vendría siendo ánodo, ¿verdad? La positiva es ánodo, la negativa es cátodo. La positiva es ánodo, la negativa es cátodo. Si yo lo pongo ahí, vemos que mi diodo tiene un consumo o una caída de tensión de 2.15 milivolts. Perdón. Vemos que mi diodo tiene una caída de tensión de 215 milivolts en función de diodo. En los iPhone vamos a estar utilizando un diodo que se llama diodo Chotli. ¿Por qué el diodo Chotli? El diodo Chotli tiene la capacidad de poderse bloquear a altas frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? El diodo Chotli, cuando la corriente quiera ir de regreso, ya sea porque existe alguna bobina que le están switchando ahí, que lo vamos a ver más adelante, el diodo lo que hace es que se protege. El diodo se protege, no permite ese paso de la corriente para el otro lado, pero el diodo Chotli tiene la peculiaridad que lo hace bastante rápido. Él puede bloquear eso, pero a una velocidad exageradamente rápido. Entonces, el consumo que va a tener un diodo Chotli es de 215 milivolts. Eso es lo que él va a cobrar. Aquí es bien importante conocer el valor de consumo de cada diodo, porque yo me he tocado en fallas donde yo los mido y el diodo tiene un consumo de 1.50. Por ejemplo, si yo sé que el consumo es de 215, eso quiere decir que mi diodo se abrió y por lo tanto está dejando pasar más corriente de la que yo necesito, está dejando pasar más, por lo tanto me va a dañar a mi circuito. Entonces, es muy importante saber cuánto consume para que cuando nosotros hagamos esa prueba de ánodo a cátodo, acordémonos que cuando estamos ocupando escala de diodo, lo que estamos haciendo es inyectando una tensión de 3 voltios con mi punta positiva aproximadamente. Y como el diodo permite el paso de la corriente a un solo sentido, si yo le dibujo esto, yo estoy inyectando acá con mi positiva 3 voltios y acá con la negativa yo estoy encontrando una caída de tensión de 215, ¿ok? Ahora, si encuentro 1.50 o más, eso quiere decir que mi diodo está abierto. Ahora bien, ¿qué otra forma lo vamos a medir? Vamos a invertir nuestras puntas. Ahora voy a poner la negativa en ánodo y la positiva lo voy a poner en cátodo. Lo que estoy haciendo ahora es tratando de ver si mi diodo permite el paso de la corriente en sentido contrario. Entonces, pasemos acá al microscopio y ahora yo voy a venir y voy a agarrar la positiva y lo voy a poner en cátodo, acá, y la negativa lo voy a poner en ánodo. Estoy enviando con la positiva al otro lado. Entonces, yo veo y si tengo OL, si no tengo ninguna caída de tensión, eso quiere decir que mi diodo está bloqueando. Mi diodo está haciendo la función ahí y, por lo tanto, él no conduce en el sentido opuesto. Ok, entonces acá si pasamos ya al último ejemplo, tenemos acá un circuito. No nos fijemos ahorita en los valores ni en la resistencia ni nada. Acá tengo un circuito que tiene una batería de 27.9 volts. Si yo cierro el circuito, ¿qué pasa? Mi LED funciona. Los electrones están circulando de un lado a otro. Ahora bien, si yo vengo acá y lo que hago es que invierto el diodo o le doy vuelta a este caso el diodo, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo cierro el circuito, vemos de que no conduce. Ahí está cerrado el circuito, pero acá no conduce. A diferencia que si le doy vuelta al diodo y vuelvo a cerrar el circuito, ahí sí conduce. Pero de cátodo a ánodo no conduce. Conduce nada más de ánodo a cátodo. Entonces, ahora bien, los diodos se comportan diferente en corriente continua y en corriente alterna. En corriente alterna vamos a tener un puente rectificador, que es un conjunto de diodos que nos ayudan a no desperdiciar las ondas o no desperdiciar la parte negativa de la corriente alterna. Eso del puente rectificador, corriente alterna, cómo se comporta un diodo en corriente alterna, lo vamos a estar viendo en un próximo video. Hasta aquí la clase de hoy, señores. Cuídense muchísimo, sigan practicando, agárrense y pónganse a medir diodos para que empiecen ya a tomar este tipo de mediciones para que cuando estemos ya en los diagnósticos, ustedes ya sepan de lo que estamos hablando. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Bye.